Este era un conejo que no se dormía de noche esperaba que llegara el día Su abuela coneja le cantaba así, conejito es hora de ir a dormir Si cerras los ojos, brotarán tu almohada, una zanahoria muy anaranja Y cuando despiertes y no esté en la luna, verás la sorpresa que creció en la cuna Este era un conejo que no se dormía de noche esperaba que llegara el día Pero de repente se acabó la historia y el conejo sueña con su zanahoria Sueñan como sueñan los conejos nietos con las dos orejas y el bigote quietos Sueñan como sueñan todos los conejos Con la abuela cerca y los miedos lejos